Bueno señores, aquí está, acabo de bajar este switche, switche de un Hyundai, es como de un Hyundai Elantra, modelo viejito, voy a hacerle la llave, este switche tiene unos pasadores, este pasadorcito es para la tapa, el de aquí ya se lo saqué, el de aquí es este, este es el que iba en este orificio, ya se lo saqué, se abrió un hueco por un lado, mire, se abrió un hueco por un lado y con una puntilla, yo tengo una puntilla, ya se las voy a mostrar, bueno, mírela, tengo en mi herramienta esta puntilla larga con una buena punta, punta bien filuda, entonces esta puntilla se inserta por este hueco que le hice a un lado, en el tapón y se palanquea hacia arriba, lo mismo voy a hacer con este y lo mismo voy a hacer con estos dos que están aquí, mire, aquí hay dos más bueno, ya aquí salieron los dos pasadores, mire, ya salió el de acá y ya salió el de acá, el que nos libera todo el sistema, todavía no nos libera el cilindro como tal, si, entonces vamos a sacarlo, nos libera todo el cabezote, pero solo el cilindro todavía no nos lo deja sacar, entonces, vamos a tener mucho cuidado con estos resortes, este tiene, este switche, tiene aquí en la parte de atrás un pincito, mire, un retenedor, este hay que hundirlo para que el cilindro solo salga, pero antes hay que quitar también estos dos pasadores, mire, este y este para quitar esta tapa, cuando usted vea un switche que tenga estos pasadores, quiere decir que debe bajarlo, debe bajarlo y bajar, sacar los pasadores para poder hacer la llave, hay unos otros switches que para que el cilindro salga debe girarlo hasta un punto donde, donde trae un pin flotante y usted lo gira y ese pin hunde, cuando hunde el cilindro libera y sale, pero este modelo no es ese, es de pasadores, entonces voy a proceder a quitar estos dos pasadores, entonces mire, aquí por ejemplo en este lado, yo ya le perforé, yo ya le perforé el taladro, ahora voy a meter el clavo, si, y lo voy a palanquear, voy a hacerlo aquí de nuevo, si ustedes vean, más o menos como ven, lo meto aquí, no tan abajo, sino más o menos acá arribita, lo entierro, y luego haciéndole fuerza con mi mano hacia allá, haciéndole fuerza hacia allá, lo voy con el martillo hacia abajo, ahí está, mírelo, ahí está, de nada más cogerlo aquí, y salió, ahora voy con el otro, tienen que tener cuidado porque estos pasadores traen como una rayita, como una abertura, mire, es como una abertura, mire, aquí, una rayita, que cuando ustedes vayan a perforar, se den cuenta que la rayita quede del lado contrario, mire, en este caso, está hacia acá, entonces yo voy a perforar hacia acá, porque cuando entierren mi clavo, si el clavo entra en esa ranura, abre el pasador, él lo abre, y entonces es más complicado sacarlo, y y y y y y y Gracias por ver el video. Ojo, que este hueco no vaya a ser tan profundo, porque si no lo van a pasar para el otro lado y de pronto van a dañar el cilindro. Este es aquí, lo pongo aquí, lo entierro en el pasador y luego si le doy hacia arriba. Mira, una puntilla bien puntuda. Míralo, ahí está. Lo cojo y salió. ¿Listo? Tengo, aquí tengo los cuatro que saqué. Ahora, quito esta tapa. Ahora sí me liberó el cilindro. Vamos a meterle una llave que tengo por ahí con corte. Esta no es la llave de él, no gira. Y voy a proceder a hundirle este otro pasador que tiene aquí. Es parecido al que trae las motos, los cilindros de las motos. En este caso lo trae. Eso no es que todos la traigan, pero hay algunas que sí. Entonces, vamos a meternosle por acá por un ladito el pasador. Ahí va. Ya hundió. Y ahora. Ahora sí procedo a sacar el cilindro. Tiene que ver con este imán, mire. Esta pieza que trae aquí. Esta pieza que trae aquí. Es la pieza que sube cuando la llave le entra. Ahí salió. Nuestro cilindro. Mira. Esta pieza. Tiene que tener mucho cuidado de que no se les vaya a perder. La llave entra aquí en este orificio, mire. Entra y la sube. Y este cachito que vemos acá. Este. Que se ve aquí adentro, mirelo. Él queda metido aquí. Él cae precisamente aquí. Entonces, cuando usted mete la llave y la llave sube esto. Esta pieza queda al ras y le permite al pasadorcito poder rotar de allá hacia acá. Es otro seguro adicional. La llave tiene que ser la llave de él. Porque si es una llave muy, muy delgadita. Por ejemplo, como esta llave, pues no alcanza a subirlo, mire. Él queda hundido. Entonces, el pasador no va a rodar, mire. Queda metido. Bueno, aquí está. Aquí está la llave. Se la voy a hacer en esta llave. Tuve que bajarle los hombros. Y anivelarla un poco con la altura normal. Aquí está. Entra hasta el tope. Aquí ya nos deja ver la altura en la que vemos cortar cada guarda. Entonces, el procedimiento mío es el siguiente. Yo comienzo marcándole esta. Que hay que bajarle. Yo la golpeé un poquito. Saco la llave. Y ella me muestra, mira. Aquí se ve una línea. Donde ella me muestra. En qué lugar va el corte. Entonces, procedo a. Hacerlo. Ojo, tengamos en cuenta. Tengamos en cuenta que vamos a hacerla primero por un lado. Está bajando. Está bajando. Ahí está bajando más. Ahí está bajando más. Y ya está bajando más. Ya casi está listo ese corte. Está listo, miren. Entonces, yo no le doy la vuelta al cilindro. Yo sigo haciéndolo por este lado. Pero ahora le doy la vuelta a la llave. Voy a hacer ese corte. Asegurarme que quede listo por los dos lados. Mirenlo. Falta un poquitico. Y ahí está. Y ahí está listo. Y ahí está listo. Ahora vuelvo y volteo la llave. Me voy por el otro lado. Seguimos con... Aquí tenemos otra. Ojo, hay que golpearla. Es por el lado donde no trae el resortico. Donde no tenga este huequito. Porque el lado donde no tiene el resorte... Mire, como este es donde ya nos muestra la altura. Mire, por este lado a este hueco se le ve el resorte. Mire. A este tiene el resorte por este lado. Pero ya muestra la altura. Es por el lado contrario. Por donde no tiene el resorte. Por ahí es donde hay que... Hacerle la marcación. Aquí tenemos la dos. Tres, cuatro. Cinco. Ahí está. Listo. Bajo. Entonces le doy la vuelta a la llave. ¿Qué pasa? En este caso yo pongo la lima aquí. Y la llevo recta hacia el otro lado. Aquí. Ahí es ese corte. Mire. Lo marco. Mire. Efectivamente me quedó derecho. Este con este. Entonces. Comienzo a bajarlo. Y ya quedó listo. Por este lado nos falta solo esta. Por este lado del cilindro. Entonces ahora marco esta. Ahí está la marca. Ahí ya está bajando. Ahí ya quedó al ras. Entonces le doy la vuelta a la llave. O. Hago la operación que yo hago aquí. Le pongo en toda la mitad del huequito. Que la lima quede recta. La paso para el lado donde no he cortado. Y marco. Mire. Me queda en dirección al otro corte que ya hice. Y ahí tenemos. Falta un poquito. Falta. Nos falta un poquitico. Está listo el cilindro por este lado. ¿Sí? Ahora nos vamos por este lado. Por este lado no hay que hacerle nada a las primeras guardas. Sino solo a estas dos. Entonces procedo a marcar. No me marco muy bien. Aquí está. Esta nos marco aquí. Ahí va bajando. Aquí está. Ahí vamos. Segunda, tercera, cuarta, quinta Esta está aquí ¿Dónde fue quien me marcó? Esa está La segunda aquí Está bajando Ahí está bajando Ya casi, ya casi llegamos al punto Ahí está, la una, falta otra Pero ahora voy a hacerse a la llave por el otro lado Porque los cortes tienen que quedar igual por los dos lados Porque entonces la llave no va a funcionar Una llave de un carro Que tenga así guardas por los dos lados Tiene que quedar trabajando la llave por los dos lados Una llave de un carro que tenga guardas por un solo lado También debe quedar trabajando la llave Y hay que hacer el mismo corte por los dos lados Miren, si meto la llave por este lado Ya quedó la guarda al ras Si meto la llave por este lado Ya me quedó al ras Ahora vamos con esta Ahora vamos con la primera Aquí está, miren Miren, ahí bajó Ahí ya, ya va bajando Está bajando Miren Entonces ya por este lado nos quedó bien Miren, le doy la vuelta a la llave Ahora vamos a hacer el otro A hacerle el orificio por el otro lado de la llave Aquí ya va bajando Ya casi llega al ras Ya casi llega al punto Miren, ahí está Ahí tenemos la llave hecha Bueno, ahí tenemos Miren Por los dos lados La llave quedó Elegal Si Vamos a hacer, arreglarle el detalle aquí Pues aquí está nuestra llave Los mismos cortes Por los dos lados Vamos a armar Vamos a meterle La gorrita Aquí la tienen La gorrita plástica Entonces ahorita sí vamos a Vamos a armar Se me desarmó Este Esta es la pieza Voy a aprovechar para sacarla Esta es la pieza Que yo les digo Que es la que cae aquí Ya les voy a mostrar Esta es la pieza Que cae aquí Y entonces Tiene que permitirle El girado Miren, aquí tiene hasta la marca Donde ella resbala Esta pieza Tiene que permitir El girado Si la llave Si la llave No es lo suficientemente ancha Y esto se baja un poquito Esta pieza se traba Y no puede El cilindro girarse ¿Sí? Entonces miren Ahí está ya el cilindro Como tal Miren Bueno entonces Aquí ya tenemos el switch Con su respectiva llave Ya elaborada Entonces voy a montar Aquí tenemos Un encendido Ignición Tenemos encendido Ignición Voy a proceder a colocarle El pin Que nos sostiene El cilindro Para que no se nos salga Aquí está El resorte Entra de este lado Entra de este lado Vamos a ver Si no es de un lado Es del otro Ahí está Así Procedemos a Armarlo Al entrar allá Hacemos igual Como cuando hacemos Con la moto Lo empujamos O sea Hacemos esto Hacemos esto Si miren Hacemos esto Para que él pueda Entrar allá Fácilmente Entonces yo Desde aquí afuera Lo hundo Meto el switch Y ya se fue Ya se ve Nuestro pasador Aquí atrás Entonces ya El pasador Nos sostiene Y se viene Ya cuando Nos jalemos La llave Ya él no se nos va A salir Listo amigos Entonces aquí Volvemos Y cogemos La carcasa Armamos Volvemos Y colocamos Nuestra tapa Volvemos Y colocamos Los pasadores Aquí está uno Esto lo rellenamos Con plomo Esto es antimonio Y lo más parecido Al color Del antimonio Pues es el plomo Entonces pues yo Lo relleno Con plomo Aquí están Los tapones Del cilindro Ahora vamos a poner Los tapones De Todo el El switch Como tal Aquí tenemos El de este lado Y aquí tenemos El de este lado Y ya aquí tenemos Mire Aquí ya estamos Damos cuenta Que El giga Este switch Al devolverlo No le hagan fuerza Sino que tiene que hundirlo Y de atrás Para que bote El seguro Cuando la llave Está afuera El seguro Está trancado O sea que el volante Está bloqueado Cuando usted la mete Y abre Automáticamente Él entra Y permite que usted Le haga manejo A su carro Porque aquí pues Está en accesorios Y está encendido Cuando usted se detiene Detiene la marcha Lo apaga Y saca la llave El volante Automáticamente Queda Bloqueado Aquí se bloquea Cuando lo prende Se desbloquea Muchos carros Lo traen Muchos carros Le sirven Y otros Hay otros carros Que no Listo Cuando devuelvan Allá no olviden Que tienen que hundirla Para echarle el seguro La prenden La devuelven Se pone dura Tienen que hundirla Y seguro Abren Devuelven Hunden Y seguro Bueno aquí tenemos Amiguitos Todo esto Ha sido Todo por hoy Dios les bendiga Ya saben Suscríbanse a mi canal Denle like Para poder seguir Subiendo videos Y que podamos seguir Aprendiendo Bendiciones